hola a todos aquí mister janatan y bienvenidos a doctor mario 64 siempre se me olvida enfocarme a la pantalla del emulador y como siempre vamos en modo historia y es el turno de wario en el episodio anterior nos hemos enfrentado a webber como doctor mario webber nos atrapó a mario y a wario y los querían como su boca de anadillo y vamos a ver cómo va en la versión de wario comencemos wario no se detendrá hasta que consiga esas mega vitaminas el científico loco se detiene repentinamente wario se desliza por y oh dios no parece es muy delicioso 321 comencemos y llegó el vamos a ver cómo me irá esa vez no voy a embarrarla como con doctor mario otra vez se me olvidó bueno sin querer queriendo lo logre pura casualidad una casualidad pura y dura doble combo sin querer queriendo hice como sin que hice como sin querer queriendo vamos a ver cómo mirar como que algunos combos los he hecho sin querer queriendo no pensaba algo distinto pero bueno no pasa nada si uno hace cosas distintas no qué casualidad combo al poder se me fue bueno a ver si no la no se me fue bueno a ver si no la frustro combo otro combo más bueno podría haberlo volteado pero nada Justa lo... está servido... todavía no se vuelve todavía nos lleva algo de ventaja y justo a tiempo primero voy a eliminar los virus de abajo para así poder eliminar los rojos perfecto como tenía planeado y con ese último toque les ganamos victoria para wario y vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se les olvide activar la campanita tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales y porque no compartir el vídeo con sus amigos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal